La verdad estoy muy contento, digamos que ya había tenido la oportunidad de trabajar con Telemundo pero en una producción que hicimos en Colombia que se llamaba La Reina del Sur y es la primera vez que grabo en Miami directamente y experimentando también algo nuevo como es el tema del asiento que pues uno como actor tiene que trabajar ya sea en mi país que es Colombia a nivel de regiones, que hay muchas y formas distintas de hablar y estoy pues muy contento explorando esto nuevo porque uno tiene que estar abierto a todas estas posibilidades he gratamente sorprendido con todo el equipo humano, técnico, me han recibido muy bien llevamos apenas dos semanas de grabación y de verdad que me siento pues con mucha comodidad, con confianza porque es todo muy organizado y tiene muy claro todo como hacia donde van y eso me tiene muy contento así que todo va excelente Hola amigos, soy Lincoln Palomeque y los invito a que se conecten con Santa Diabla y también con telemundo.com ¡Los esperamos!